Si se trata de belleza y talento, Fabiola Guajardo destaca en ambos casos, aunque es claro que sus ideas son las que cobran particular relevancia por la determinación con que la exponen como una mujer de metas claras. De reina de belleza a uno de los rostros más destacados en las telenovelas, la guapa regia habla del amor, lo que ha sacrificado por labrarse una carrera y los planes que tiene a futuro. Todo esto y más en nuestra edición de mayo de la revista Cosas.